Seguimos con más Panorama Argentino. En una cárcel de misiones, abren las puertas de proyectos a través de un programa de reinserción laboral. Mediante cooperativas de trabajo, el sueño de recuperar la libertad abraza. La vida en la cárcel es difícil y a esta situación se suma el problema de la reinserción laboral, al momento que los internos recuperan la libertad. Por eso en misiones se están conformando cooperativas de trabajo. El 80% de las cosas que aprendí, lo aprendí adentro. Lo aprendí ya estando en encierro, en situación de encierro. ¿Entendés por qué en esta es un lugar por ahí un poco difícil, viste? Y mucho depende de cada interno, también del apoyo del servicio penitenciario, ¿no? En misiones hay seis unidades penitenciarias. Puntualmente en la del Dorado, al norte de la provincia, la cooperativa lleva el nombre Manos a la Obra. Nosotros sabemos que la mayoría de los que trabajamos no trabajamos por hobby alguno, sino por generar un ingreso. La mayoría de los internos que están iniciándose en esto, buscan eso, un ingreso para las familias. Quiero sí gozar de esa oportunidad de la cooperativa que nos ofrecen para poder salir adelante, salir de acá adentro ya capacitados con un curso y luego poder tener un trabajo ya cuando salimos. Cuando se realizó esta nota, Nedir estaba a pocos días de recuperar la libertad condicional. Hoy ya la disfruta y recoge los frutos obtenidos con mucho esfuerzo. Yo ya voy por diez años, ¿no es cierto?, que estoy acá. Y he aprendido muchísimas cosas, ¿no es cierto?, porque de carpintería salía muy poco y de artesanía nada. Y ahora sí ya estoy armando, ¿no es cierto?, mis propios talleres con las pequeñas máquinas, ¿no es cierto?, que adquirí trabajando acá adentro. Me encanta, me encanta la madera, me encanta tallar la madera, me encanta hacer los trabajos. Me gusta muchísimo, o sea, es un trabajo que me encantó y quiero seguir. Esta iniciativa es promovida por el Estado a través de un programa provincial. El objetivo es que los detenidos cuenten con un medio de inclusión a la vida laboral y social. Ellos asumen que se equivocaron y aprovechan la posibilidad que se les está dando para volver a la sociedad, ¿no es cierto? La gente por ahí tiene un mal concepto de la cárcel. Y eso nosotros, yo siempre trataba de explicar a la gente, ¿no es cierto?, que venían, que no solo gente mala hay acá adentro, sino que gente interesada a trabajar, interesada a hacer algo, ¿no es cierto? Seguimos superándonos, tratando de ser algo útil en la sociedad, ¿no? Porque yo entiendo que la sociedad no quiere a uno menos, sino a uno mejor, ¿me entiendes? Y bueno, día tras día estamos tratando de capacitarnos más. El taller se encuentra a metros de los pabellones. Se constituye en un espacio de liberación, donde la imaginación les permite dar vida a muebles y objetos, y así conseguir un sustento económico. A la gran ciudad se la cree reconocer de a pie. Sin embargo, el programa Miradores de Buenos Aires demuestra que la mayoría tiene una visión incompleta. Ni los porteños lo pueden creer. ¿Vamos a verlo? El gobierno de la ciudad de Buenos Aires implementó el programa Miradores de Buenos Aires, a partir del cual se puede acceder a los pisos superiores de cuatro edificios de Capital Federal para apreciar una vista panorámica de la ciudad. Edificio Comega, ubicado en la avenida Corrientes 222, fue uno de los primeros rascacielos de la ciudad. Galería Güemes, es uno de los emblemas de la ciudad, levantado bajo el estilo de arquitectura Art Nouveau, surgido en Europa a fines del siglo XI. Se encuentra en la calle San Martín 170. Hotel Panamericano, una de las construcciones más modernas, levantadas en torno al obelisco y a la avenida 9 de Julio. Edificio del Automóvil Club Argentino. Ubicado en avenida del Libertador 1850, es un monumental edificio cuadrangular, de planta baja y 12 pisos. El objetivo del programa Miradores de Buenos Aires es rescatar la ciudad desde otro punto de vista, diferente desde el punto de vista peatonal. Desde las alturas, todo esto se puede identificar mejor porque no tenemos barreras, ni la barrera a veces de la gran población de automotores, ni las barreras que provoca la contaminación visual de la publicidad. Estamos en el edificio del Automóvil Club Argentino, un edificio inaugurado en diciembre de 1942. Una joya de lo que fue llamada la arquitectura moderna en la Argentina después de los años 30, donde se obtiene una magnífica vista de la ciudad de Buenos Aires, del estuario del río de la Plata, fundamentalmente de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos sectores importantísimos como el del barrio Parque, los grandes edificios de Palermo, y edificios simbólicos monumentales como la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, o las grandes usinas de Puerto Nuevo, entre otros. Los contingentes que ocupan nuestras visitas guiadas son muy variados. Tenemos turistas de las provincias argentinas, de todas, y tenemos también turistas extranjeros. Si hacemos historia, el río llegaba muy cerca de lo que es hoy la avenida Figueroa Alcorta, pero Buenos Aires ha tapado su río porque ha hecho un tipo de apropiación del río muy diferente. Buenos Aires tampoco ha recuperado su río, al contrario, se fue apropiando aún más de la costa para servicios generalmente, y con esos servicios tapó el acceso a la costa de su río. Llama la atención fundamentalmente a todos, visitantes y habitantes propios de la ciudad, el crecimiento que ha tenido la ciudad en los últimos años. Visto desde las alturas es mucho más interesante, porque aparte de la arquitectura se ven los hermosos espacios verdes que tenemos aquí en Buenos Aires. La ciudad, tanto la arquitectura como la ciudad, que es una sumatoria de elementos arquitectónicos, son un registro de la historia. Entender una ciudad, entender una obra de arquitectura, es primero analizar la historia, porque la historia le definió su estilo. Soy porteña, pensé que conozco o conocí al Automóvil Club, este piso no lo había visto nunca, y bueno, me pareció interesante todo lo que vi por ahí, lo que veo de abajo y verlo de arriba me pareció súper interesante. Los porteños no estamos acostumbrados a observar nuestras ciudades a las alturas, quizás porque han faltado puntos de vista que nos ayuden a poder visualizar la ciudad de esa manera. Con este programa Miradores tenemos cuatro lugares en altura que podemos observar la ciudad y podemos ver una ciudad diferente. Para conservar la biodiversidad marina, investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata desarrollan un programa internacional admirable, tomar las huellas digitales de nuestro universo marino. Nos acercamos hasta la estación Nájera de la Universidad Nacional de Mar del Plata para conocer detalles y objetivos de un proyecto internacional del cual forman parte los docentes e investigadores del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de la misma universidad. Estamos en el laboratorio Ibol, que es un proyecto internacional del Código de Barras de la Vida, el cual está dentro del marco de un instituto, que es el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, que depende tanto de la Facultad de Exactas y Naturales como del CONICET. Y este laboratorio es un laboratorio de referencia, es uno de los cinco laboratorios de referencia que hay en Argentina. No es otra cosa que secuenciar un pequeño gen mitocondrial sobre la base de la biología molecular, se pueden determinar especies de organismos, no solamente de peces, nuestra función acá en este laboratorio es trabajar con peces, peces marinos e invertebrados marinos. El objetivo es poder determinar con la mayor precisión posible de qué especie estamos hablando. Si nosotros queremos saber, si tenemos un pez, por ejemplo, y queremos saber de qué especie estamos hablando, entonces, bueno, con mayor precisión sacamos un pequeño tejido, hacemos todo un proceso, un proceso molecular. No es tan complejo, pero bueno, lleva sus diversas etapas y de esa manera podemos establecer con precisión que estamos hablando de esa especie en cuestión. Ya hemos podido obtener los códigos de barra de cerca de un cuarto de las especies conocidas para lo que es el Atlanteo occidental, el mar argentino y zonas adyacentes. Nos ha permitido, en un caso concreto nuestro, conocer dos especies nuevas para nuestro mar argentino, que se trata de una raya, que la nombramos Dipturus argentinensis, el cual se ha hecho esa descripción sobre la base tanto morfológica tradicional como a nivel molecular. Y hemos podido determinar que tenía un código de barras específico y diferente de las otras especies de rayas que son del mismo género. Y ahora, este año, está por salir también un trabajo de una nueva especie de chucho del mar argentino, un trabajo en colaboración con otros investigadores de otros grupos, no solamente nuestro grupo BIMOPE, donde también se descubre una nueva, o se describe una nueva especie de chucho, o sea, de pez cartilaginoso del mar argentino, sobre la base de caracteres morfológicos y también sobre el código de barras genético. Toda esta información se está enseñando también, no solamente acá en Mar del Plata, sino tal vez con cursos que se hacen regularmente en Buenos Aires, en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, se está formando gente para que puedan utilizar esta herramienta en diferentes grupos de organismos. A la vez, gracias al convenio que tiene nuestro grupo de investigación con grupos de la Universidad de Guelph en Canadá, estudiantes de nuestra universidad van a poder ir a Canadá a formarse específicamente en este aspecto. Estos estudiantes han surgido de pasantías de investigación que se llevan a cabo en nuestra facultad y que todos los alumnos tienen posibilidad de acercarse. Cultura para todos, una cultura, digamos, equitativa, donde todo el público pueda tener acceso a todo tipo de cultura, a la danza, al teatro, al canto, a todo tipo de artistas y pueda conocer realmente lo que hacemos que en realidad no es muy conocido. La verdad es que muy contenta, muy orgullosa de formar parte. Me parece lindísimo que haya diversidad, que haya muchos géneros, que haya mucha música diferente. Este Tecnópolis tan gigantesco que genera tantos eventos y produce tantas cosas es algo realmente lindo. Hola amigos de Panorama Argentino, soy Sandra Mianovic. Quiero desearles todo lo mejor para este año que termina, este 2013 que está terminando y está empezando en 2014. Siempre renovamos las ganas, las expectativas, los sueños y ojalá que cada vez se concrete uno más.